buenos días buenas tardes o buenas noches soy david espinoza de costa rica en esta ocasión para participar en esta dinámica tan hermosa les traigo un farol completamente en reciclaje sirve para adornar el corredor también ya que ahora el 14 de septiembre mi país costa rica se celebra el día de la independencia y el 14 de la noche de faroles entonces los conmemoramos con algún farolito los niños de la escuela de kinder también de colegio les dejan de tarea llevar un farol para conmemorar esa fecha recordando cómo se iluminaba antes en costa rica entonces acá dice este perezoso completamente en reciclaje con cartulina con cartón con un reciclado con un papel traje ciclado con cartulina reciclada y con un tubo de papel reciclado acá adentro como pueden ver se le pone la luz led ya que ahora es con focos ya no con candela y también hice esta base para la pistola de silicón como pueden ver acá para mantener el área ordenada limpia entonces acá lo hice con un cartón con tubos de papel papel periódico papel de revista con una tapa reciclada de colado gelber y un cilindro tubo de papel normal con encaje reciclado con papel de regalo reciclado y con mecate reciclado sirve para mantener el área limpia ordenada para no dejar restos de silicón entonces espero le encante les guste la idea muchas gracias y bendiciones hola buenas tardes amigos bueno mi nombre es héctor arior suaga soy de cañuelas buenos aires argentina y bueno en este caso hice un camión frontal totalmente hecho con latas en el cual este utilice unas 45 latas para poder realizar este trabajo no es cierto como verán bueno hice la defensa estos años de escape tanque de gasoil su este plato de enganche algunas tacitas este con algunas tapas para darle un poquito más de fortaleza al trabajo no es cierto bueno espero les guste y les mando un abrazo grandote de argentina y bueno de ya muchísimas gracias por permitirme este poder mostrar mi trabajo un abrazo grande para todos qué tal amigos mi nombre es abraham monterrosa soy de puebla mexico y en esta ocasión para esta dinámica con la amiga machaporras hemos creado este colgante con materiales reciclados como un palito de escoba un tronquito este aros de envases espero les guste nos vemos en la siguiente dinámica no olviden reciclar y crear arte hasta la próxima hola buenas tardes soy carla de alajuela costa rica muchas gracias por invitarme a la dinámica en esta ocasión vengo a presentarle una mariposa hecha con cartón también esta linda mariposa hecha con cartón todo con material reciclado son muy lindas para decorar su casa y lo único que se utilizó fue pintura, cartón, barras de silicón son muy lindas muchas gracias por invitarme pura vida buenas tardes a todos los compañeros y compañeras del grupo mi nombre es martín mejía soy de la ciudad de méxico y mi proyecto para esta dinámica fue este volkswagen hecho de totalmente de lata y este usando también este accesorios de reciclado espero este les guste mi trabajo y que estén muy bien y buena suerte a todos gracias hola buenos días grupo que tal como estamos desde aquí saludando desde españa me presento otra vez a otra dinámica más de las que organiza nuestra amiga y hoy os traigo algo diferente no es con lata es un caballo hecho con un calcetín es un calcetín de estos que tienen armario sin pareja entonces lo he rellenado de algodón le he cosido aquí con goma eva la nariz, los ojos, las orejas y le he puesto aquí un ovillo de lana de dos colores puesto la parte de atrás del caballo y lleva el palo espero que os guste y una vez más muchas gracias y gracias amiga por contar conmigo chao buen día soy de españa hola amigos mi nombre es ángeles muñiz mi trabajo siempre lo realizo en latas pero en esta oportunidad me salí de mi zona de confort y realicé este proyecto se trata de un barco pirata lo hice con palitos de helado, palitos de paleta, brocheta o pinchos, palillos, tiene cáñamo, tiene sus velas hechas en foamy, tiene adornos como este pirata pintado este otro que se lo hice con porcelanicrón, al igual que estos esqueletos que son los vigías, están hechos con porcelanicrón tiene sus balsas de rescate a ambos lados, se le elaboraron unos cañones pues hasta hoy realizo un trabajo de esta manera porque pues siempre lo he hecho en lata y es lo que más me gusta realizar pero pues espero que sea de su agrado y que les guste desde colombia para ustedes hola hola soy Floribet de San Jose Costa Rica para esta dinámica hice esta pieza es el castillo de Rapunzel el cual está elaborado con cartón, cartón de huevos todo es cartón, le metí pelo de una peluca espero de verdad que les guste de antemano quiero saludar a todas esas personas que toman su tiempo para ver estas dinámicas y también agradecer a las personas que están compartiendo con nosotros en esta dinámica esperando que en una venidera seamos más desde San Jose Costa Rica bendiciones y 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